¿Qué es esto, Sebastián? ¿Tu silla nueva? Es tu silla nueva. Estamos comiendo avena. A ver. ¡Ah! ¡Ay, qué rico se ve eso, Sebastián! A ver, ¿tu silla nueva? ¡Mmm! ¡Órale! No, hombre, te ves mucho más cómodo que en la otra silla que tenías, ¿eh? A ver. Ay, ya estás aprendiendo a usar la copita. A ver. Pero sin ver la cámara, joven. Usted siga en lo que está haciendo. No tiene que voltear a ver la cámara, ¿eh? ¡Ay, qué silla, Sebastián! ¡Qué barbaridad! Ya parece un niño grande. Mándale un saludo a todos en México, Sebastián. Diles, ¡Hola! Y ya esté sin, ¿verdad? ¡No te pasa tampoco! Oye.